Desde que he estado jugando videojuegos en el ordenador, he querido jugar siempre solo, y no es porque he sido antisocial o cualquier cosa por el estilo, más que nada porque si he sido antisocial no tenía ningún canal de YouTube. De hecho, lo que más me gusta de subir videos a YouTube es leer los comentarios de la gente. Siempre he querido jugar solo porque es así como es mejora los juegos, no dependes de alguien y tampoco tienes que preocuparte de dicha persona. Por eso me gusta tanto el Realm Royale, porque voy solo, luteo solo, mato solo y gano solo. Y si pierdo, es culpa mía, no de otro. En cambio en Paladins es distinto, dependes de un equipo y no es nada malo, me acostumbrado a jugar con gente en este juego, pero las cosas cambian. Los juegos sin equipo suelen ser injustos, porque no siempre te va a tocar con gente de tu nivel. Justo lo que me gusta de Realm Royale no tiene los juegos sin equipo y es no depender de alguien. Ahí está el problema, y aquí te voy a explicar. En las partidas de Paladins o en otro juego en equipo, dependes de alguien. Y como ya sabéis, me gusta jugar en Roll Healer, pero ¿por qué? O sea, has dicho que te gusta jugar solo y vas con Roll Healer, que es el rol que más depende de un equipo. Sí, es un poco raro, pero aquí te explico. En las partidas de Paladins son de 5 vs 5, lo cual no puedo ir solo. No puedo hacer un 1 vs 5 como a mí me gustaría, más que nada porque es algo prácticamente imposible. Entonces, ya que no puedo ir por mi cuenta, ¿por qué no ayudó a mi equipo a ganar más fácilmente? Y es algo que me di cuenta, me di cuenta y enseguida lo relacioné. Mi rol es ser healer y de hecho no es algo que se me dé mal, de hecho se me da bastante bien. El problema lo tengo cuando voy healer y no me protegen o me piden heal cuando no están haciendo nada para facilitar ese heal. Por ejemplo, que siempre está detrás de las paredes. En ese momento es cuando me frustro y no quiero jugar. ¿Y el Rem Royal? Bueno, el Rem Royal es algo un poquito más distinto. Cuando juego duos o squads, no puedo hacer un rol healer porque no existe un rol healer en el Battle Royale o en el Rem Royal. Bueno, en Apex sí hay un rol healer, creo, pero no me va el Apex. Y ahí está el problema, no me gusta jugar con gente en juegos como los Battle Royales cuando puedo ir solo. En los juegos como Rem Royal o los Battle Royales, mejor dicho, tienes que tener en cuenta que tienes un compañero. Depende si ese compañero, si vas duo o squad. Y también tienes que tener una buena conversación con tu compañero. Y sobre todo, si vas duos o escuadrón, que no haya un pro y los demás noobs. Más que nada, a la que muera el pro, vais a morir todos. Y el pro no se puede carrear siempre todas las partidas. Lo cual, pues, o es el pro hace algo o vais a morir siempre. Entonces, los noobs dependen de ese pro y el pro tiene que hacer todo, lo cual se frustra, que es lo que me suele pasar a mí. Pero, ¿qué pasa cuando me pedís en los directos que juegue duos o escuadrón que producen en mi canal de Twitch en la descripción? Casi siempre digo que no. Cuando me pedís que juegue con vosotros, con los suscriptores o con los seguidores, digo que no. Y no es porque no quiera jugar con vosotros. De hecho, me encantaría jugar con vosotros. En Paranets, cuando hago directos, juego con vosotros, porque me encanta. Pero en Tren Royal es algo muy distinto. Y es que casi siempre que juego con gente, no es de mi nivel. Y al no ser de mi nivel, me acabo enfadando porque casi la mayoría de veces pierdo. Y esto me pasa siempre en los Battle Royale y los juegos en equipo. Y es porque nunca va a haber un matchmaking perfecto y los Battle Royale, a menos que busque bien, no va a haber un jugador de mi nivel. Y aparte de que sea de mi nivel y sea bastante pro, tener bastante confianza para no estar callados durante toda una partida. Aparte, también lo que mucha gente se queja de los juegos en equipo o los Battle Royale, es que la gente suele decir que no hace nada a alguien cuando en verdad lo único que está haciendo esa persona es hacer todo. O sea, me ha pasado veces en partidas que he estado curándomelo un montón, he estado curando un montón, he estado defendiendo un montón a los tanques, a los daños, a los flancos, a todo el mundo. Y que luego me digan que no estoy haciendo absolutamente nada o que no estoy curando. O sea, algo que suele pasar mucho en las partidas de Team es que la gente no se da cuenta de que está haciendo en verdad ese personaje o ese jugador. Estaría súper bien que las partidas de Palines estuviesen en una esquina o abajo, me da igual en qué posición estaría. Pero estaría súper bien el daño que está haciendo cada persona. O por ejemplo, si fuese tanque, pues la cultura de punto que está haciendo. Si es healer, pues la curación que está haciendo. Si es daño, el daño que está haciendo. Y si es flanco, pues las kills que está haciendo o el daño que está haciendo. Porque así nadie puede decir que no estás haciendo tal o te falta hacer tal porque ahí están los resultados. Y si, por ejemplo, un healer está diciendo a un flanco que no está haciendo nada, puede perder las kills y puede estar equivocado. No, X kills o X daño. Así que espero haber dicho todas las cosas de una manera cómoda. Es la primera vez que me hago un guión serio. No un guión de estos que escribo más o menos lo que quiero decir y ya está. No, es la primera vez que hago un guión. Las cosas que he dicho son las que tenía en el guión. Y bueno, os recuerdo que me podéis seguir en mi canal de Twitch. Link en la descripción. Suscribiros si no lo estáis. Dadle a like si os ha gustado este menú de su vídeo. Nos vemos hasta la próxima y adiós.